Señor, señora, desde el restaurante Chifa Ducan, está con nosotros Anson Town, nos está compartiendo su receta, las recetas favoritas de su restaurante que ya lleva varias generaciones. ¿Cómo se llama esta receta, mi querido Anson? Esta es la receta del pollo Chihuahua, el plato más popular y va perfecto de la mano con el arroz chaufa que ya preparamos. Ese arrocito, la verdad es que quedó re bueno. Me pediste que cubriera el pollo, tú ya lo metiste a cocinar con esta técnica que se conoce como deep fried. Normalmente lo empanizas, ojo, 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 señora, al que le vaya a tocar cocinar el día de hoy, porque lo estoy cubriendo pero con fécula de maíz. Sí, correcto. Ok, le retiro el excedente, permito que el excedente de la fécula de maíz caiga, lo voy a poner acá. ¿Lo marinaste con algo, Anson, el pollo? Sí, le pusimos salsa de ocio, le pusimos salsa de soya, le ponemos aceite de ajojolí y los licores de arroz y eso lo marinamos por unas cuatro horas. Bueno, ahí está el detalle, usted ya tomó nota, me imagino, y si no se lo repetimos, vuélvenos a contar, ¿con qué marinaste el pollo, Anson? Le pusimos salsita de ocio, salsita de soya, le pusimos aceite de ajojolí y los licores de arroz asiáticos y con eso lo marinamos por cuatro horas y luego lo pasamos. Cuatro horas, sí. Ok, y ahora estás haciendo una salsa, ¿qué ingredientes tienes ahí? Esta salsa es la salsa del chihaukai, el nombre es un poco raro de pronunciar, básicamente tiene salsa de ocio, le ponemos un poquito de salsa de soya, luego le ponemos licor de arroz blanco, bueno, el blanco y luego agua. Esperamos a que hierva un poco y luego lo espesamos con la maicena. Ok, entonces tiene que romper el primer hervor para la salsa y después lo vas a espesar con la fécula de maíz. Se nos había apagado aquí, por eso es que le estoy moviendo para que te dé calor, mi hermano. Ahora, mientras estás haciendo la salsa y llega a romper ese primer hervor, Anson, cuéntame acerca, bueno, pues cuéntanos porque estamos aquí juntos, cuéntanos, ¿cómo comenzó la tradición del restaurante familiar? Sí, bueno, mis padres son inmigrantes chinos, ellos se casaron y se conocieron en Perú y ahí fue donde yo nací y yo nací dentro de estas dos culturas milenarias, dentro de la cultura china y la cultura peruana. Básicamente en la casa siempre comíamos este tipo de comida, que es el chifa y desde muy pequeño, desde que tengo un gusto de razón, siempre he estado dentro del restaurante de mis padres, que es el chifa, como lo llamamos en Perú. Claro. Entonces, esta tradición es básicamente el chifa, es la comida china peruana, que es muy tradicional para todos los peruanos, literalmente en cada esquina del país vas a encontrar un chifa como el nuestro. Y la verdad es que tiene un sabor extraordinario, le mando un súper abrazo a toda la comunidad peruana que vive a lo largo de la Unión Americana, porque la verdad es que son muchísimos y han traído su influencia gastronómica, que además la gastronomía peruana y la gastronomía chifa, bueno, le ha dado la vuelta al mundo. Claro, rompió el primer hervor de tu salsa, el pollo comienza a cambiar de color, en el momento en el que rompe el primer hervor, entonces es el momento adecuado que nos dijiste para agregarle la fécula de maíz que disolviste con agua, ¿cierto? Sí, correcto. Disolvimos fécula de maíz con agua y luego una vez que empiece a hervir, simplemente haces la mezcla y esto lo que va a hacer es espesar la salsa para poder servirla encima del pollo crocante. ¡Ay, qué rico! El pollo va a quedar justo como tú lo dices, con esa textura crujiente. Lo voy a retirar de acá y si tú me das la oportunidad, lo voy a cortar. ¿Te parece bien? Claro que sí. Dejo que caiga el excedente del aceite dentro de la misma olla. Este aceite no lo debe volver a utilizar. Cuando usted deseche ese aceite, recuerde, que tiene que permitir que se enfríe para después ponerlo en un envase que se pueda cerrar y eso se lo pueden comprar porque el reutilizar ese aceite es solamente para convertirlo en, no sé si tú sabías, pero sí sé que lo sabes, Anzol, para convertirlo en combustibles. Lo que hago ahora entonces es que le doy un corte al pollo, más o menos a las de acá y lo que vas a hacer es que le vas a poner entonces la salsita este que ya teníamos previamente hecho, ¿correcto? Sí, esta es la salsita del Chihuahua y como te comentaba, es uno de los platos más populares en nuestro restaurante. Nosotros estamos aquí en Miami, en Kendall Drive y en la 40. Tenemos ya casi más de 14 años en el mercado americano y yo tengo casi toda mi vida metido en un restaurante como este. Te felicito por continuar la tradición de tus padres y te felicito porque esa labor que ellos hicieron, tú la estás continuando ahora con nuevos bríos y me platicabas también que traes muchos planes de expansión.